Este domingo en la Unión Deportiva de Acapulco se disputará el trofeo de la LLA, con una tercia de cuatro grupos, conformados por Blasto de Oro, Robin, Ángelo, Demonio, Oriental, Pandemonio, Pestigre, Último Samurái, Ucranio, Andros Black y las leyendas de los Black Silver. Además de la invitación especial de Místico, el Volador Junior, Máscara Dorada y la Máscara en Duelos de Ídolos.